Maldito invierno, quitaros demasiado temprano. Hola a todos, soy Aki Bey. Y hoy os vengo a hablar una vez más de mi vida cosplayeril. Esta vez creo que es el capítulo 9. Voy a tener que hacer como en el anterior capítulo en plan de mirar qué capítulo llevo. Sí, voy a tener que mirarlo. Ya está mirado, capítulo 9. Esta vez toca hablar, sí, del mismo cosplay, el mismo cosplay Hinata de Naruto. Lo hice en 2015 y la verdad es uno de mis favoritos. Le tengo mucho cariño, me encantó y fue uno de los que mejor me quedó para esa época. Y estoy muy orgullosa en general del cosplay. Entonces yo os comenté sobre el cosplay en general y demás. Pero en este capítulo de vlogs de una cosplayer os voy a hablar sobre la yapa en que fui con el cosplay. La verdad es que como tenía más cara de niña, ahora me puedo poner y vale, me maquillo y todo el rollo, pero no es lo mismo. Lo he comprobado. En 2016 hice un photoshoot de Hinata y me veo en 2015 y tenía una cara de niña, obviamente. Yo qué sé, tenía, ¿cuántos años tenía? 16 años más o menos. Entonces con 16 años, pues... Pasaba ya un tiempo, sinceramente, ya ha pasado ya un tiempo. Entonces... Por cierto, 16, estamos a... ¿Tenía 17? El caso es que era más jovencita, por lo que tenía más cara de niña. Y ahora pues me puede quedar bien el cosplay, pero con 16, 17 años, pues... Era más mona, en plan... Niña pequeña. Entonces pues obviamente me quedaría mejor un cosplay de niña. Sí. Lo bueno es que la peluca me hace más pequeña, entonces... A lo que iba. Fui a la Japan Weekend de septiembre de Madrid de 2015. Sí, 2015, como he dicho. Y bueno, estuvo muy bien. Muy, muy bien. Me lo pasé de lujo. Fuimos muchos, lo que dije. Éramos tres normalmente en el grupo, pero se añadieron otras dos personas más en sí al grupo de cosplay. Luego fuimos más gente. Y... Estuvo muy bien, porque nos pedían un montón de vídeos, un montón de fotos. Salimos en canales de YouTube. Que ya no me acuerdo dónde están. Pero salimos en canales de YouTube, en plan, todos ahí... ¡Wei, wei! ¡Somos ninjas! ¡Naruto! Lo pasamos verdaderamente bien. Conocimos gente y tal. Y... Una de las cosas que más me impactó... Que más adelante os digo la anécdota del vídeo. La anécdota... No es una anécdota cualquiera. Es la anécdota. Pero una de las anécdotas que viví... Que me llamó mucho la atención y... Me entró una cosilla ahí en el estómago... No sé... Me sentí muy orgullosa y súper feliz. Resulta que yo estaba en la cola... Y en la misma cola nos pedían fotos. Entonces... Un hombre se me acerca... Dice... Oye, perdona, ¿te puedes hacer una foto con ella? Y tal. Y le estaba señalando a una niña pequeña... Yo que sé, tendría 7 años... Que iba de Miku. Era súper mona. Y... Y... Claro, quería hacerse una foto conmigo. Y le daba vergüenza. Entonces... Vino pues su familiar o... Quien sea. Y se acercó. ¿Te puedes hacer una foto con ella? Y yo... Pues claro, claro. Y me pidiese un niño... Fue algo bastante mágico. Me hacía bastante feliz. Porque los niños... Son bastante duros. Son muy críticos. Muy, muy críticos. Pues digamos... Eh... El cosplay... Que me animó. Vamos a decirlo así. ¿Por qué me animó? Porque... A ver... Yo después de... Cómo viví el de mi casa... Mucha gente nos pedía fotos. Pero porque había salido hace poco Shinjeki. Y ya veis lo famoso que es Shinjeki no Kyojin. Entonces... Llegar yo de Shina. A la expomanga era. De mayo. Llegar de Shina y que te digan... ¿Eres la idol de Duncan Dunpa? ¿Eres no sé quién? ¿Eres no sé cuántos? Y nunca acertar. Quitando dos personas que me hicieron el día. De verdad. Me hicieron súper feliz. Y dijeron... ¿Eres Shina de Angel Beats? Y yo... Gracias. Pues... A ver... Pedían fotos... Pero principalmente pedían fotos por mis otros dos amigos que iban de personajes... Bastante más conocidos. Como que fue un poco... En plan... Pluff. Bastante pluff. Aunque me lo pasé muy bien. Ehm... Fue en plan... No me reconocen. ¡Joe! Pero no me reconocen por... No por cómo hice el cosplay, sino... ¿Por quién era? Ya está. Nada más. Hinata, como es un personaje tan principal... En... En Naruto. En Naruto hay muchos personajes. Pero es que Naruto también es súper conocido. Pues llegué... Y claro... Pues súper feliz. Todo el mundo me reconocía. Ehm... Mucha gente pedía fotos. Niños me pedían fotos súper monos ahí. Que les daba vergüenza. Me encantó la experiencia. La verdad es que me animó muchísimo. Y... Era... Era... Hinata era un personaje que pensaba que no me iba a quedar bien. Además me daba bastante miedo por las lentillas. Me costó una barbaridad ponérmelas. Estuve un verano entero intentando ponérmelas. Y creo que en el anterior vídeo lo he dicho. Pero estuve un verano entero. Eh... Con... Que las piernas me temblaban con pensar que me pusiese algo en el ojo. En serio. Uff. Pero la experiencia ya ha pasado. Y conseguí al fin días antes de la Japan ponerme las lentillas. Y lo conseguí. No las lentillas que te tapan todo el ojo. Esas no me las he probado. Querría probarlas. Me gustó mucho este cosplay. Lo disfruté un montón. En la Japan fue muy divertida. Comimos cosas ricas. Eramos más por lo que había más juego. En plan... Para grabar. Que nosotros teníamos el canal de YouTube. Hubo un detalle. Que es que los zapatos nos costó lo nuestro. Poner la tela bien. Toda la estructura. Todo el rollo. Era la primera vez que hacíamos zapatos. Y era bastante chungo. Porque el zapato de ninja. Era como... Hay que coser. Hay que pegar. Hay que grabar. Hay que hacer muchas cosas. Entonces... Mis grapas se iban quitando. Y en algunas partes... Pues sí que es cierto que... Está como... No roto. Pero sí a puntito. Y dices... Esto no aguanta. Ya más adelante el photoshoots... Me los arreglaba de tal manera que... Que no estuviese roto. Pero sí que es cierto que es un zapato muy incómodo. Además... Como teñimos la suela. Las plantas de los pies se me quedaban azules. Antes de la Japan. El día anterior. Pues todos los amigos quedamos a dormir. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pues eso. Haciendo últimos detalles de cosplay. Y todo eso. Pues lo típico. La verdad. Pues resulta que... Es que lo recuerdo. Y me entra flojera. Os lo juro. Os lo juro. Y desde entonces... Os lo juro. Desde entonces... Voy peor. De lo mío. Voy peor. Bastante peor. ¿Cómo explicaroslo? A ver. Desde el principio. Quien me conoce sabe que... Yo cada vez que me agacho las rodillas me crujen. Sí. Siempre. Siempre me crujen. Cuando cambian tiempo me duelen. Soy como una viejecita. A mis 20 años soy como una viejecita. Es bastante triste. Pero... Es lo que hay. Entonces... Siempre me crujen. A veces me duelen. Últimamente voy... Voy mejor la verdad. Voy mejor. Entonces el día anterior de la Japan. Resulta que estábamos cociendo cada una nuestras cosas. Y como yo soy estúpida. Porque... Soy torpe. Pero además estúpida. Entonces si sumáis todo mal... Algo mal tiene que salir. Pues... Yo estaba coseando. Me llamaron por teléfono. Me cogí y dije... ¿Dónde dejo la aguja? Tenía una mesa hermosísima a mi izquierda. Pues hice... En el suelo. Había una alfombra y puse la aguja. Y dije... Sé dónde está la aguja. No me va a pasar nada porque no me voy a pinchar en el culo. Os dejo unos momentos para reflexionar sobre lo que me pasó. ¿Más o menos adivináis qué es? Aquí seguí hablando por teléfono y dijo... Venga, pues me voy a sentar y me voy a poner con la tela. Me arrodillé. Entró de lleno. Entró completamente. Esta es mi rodilla. ¿Vale? La aguja. Completamente. Solo se veía una puntita de la aguja. Claro. Me entró entre hueso y hueso. En la rodilla. No me dio directamente en hueso. Fue entre hueso y hueso. No os podéis imaginar la sensación que era. Es que no os lo podéis imaginar. Si os ha pasado, lo siento. Y si no os ha pasado, no seáis tan estúpidos, por favor. Es una sensación horrible. Horrible. Y no sabes cómo reaccionar. Pero yo en ese momento, yo pensaba que en esas situaciones no sabría reaccionar. Pues en ese momento me levanté, hablando por teléfono. Estaba hablando con mi abuela. Sí, tal, no sé qué. Sí, 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 sí. Y llame ahora, ¿qué pasa? Y yo, ahora te llamo. Colgué. Colgué. Y claro, mi abuela, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me levanto. Sin estirar la rodilla, la dejé flexionada como estaba. Porque me daba mucha impresión y yo pensaba, si muevo la rodilla, a lo mejor la aguja se medio mueve y me fastidia más. Entonces no la moví. ¿Qué pasa? Que, claro, les dije a mis amigos, mis amigos lo vieron, tal, yo, histérica. Histérica por dentro, por fuera, me dijeron que estaba tranquila. Y me dijeron, pero, pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Me he hincado la aguja, totalmente. Me la he metido hasta dentro en la rodilla. ¿Qué me estás contando? Anda, anda, ¿qué dices? ¿Qué dices? Sí, es de verdad que me la he hincado, que me la he hincado completamente. En serio. Fue una situación exactamente así. Mis amigos no me creyeron. No me creían. Hasta que vieron que me senté sin mover la rodilla y empecé, ay, 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 ya empecé como, no lloré, no lloré, pero estaba a punto. Me senté en el sofá que había al lado, agarré la punta de la aguja, muy, muy poquito, ¿sabes? Era nada, no sé cómo conseguí agarrarla con la mano. Hice así, hice... De la impresión. De la impresión, como que reaccioné demasiado bien. Entonces, yo como la agarré de la puntita, es que todavía no me puedo creer que la haya agarrado con lo poco que quedaba afuera. Entonces hice... ¡Buash! Pero recto, completamente. Salió limpia. No sangré nada. Nada de nada. Pero nada. Es que me salió un mini puntito que casi no se veía. En plan un poquito. Claro. Que yo me quedé media hora sentada. Es que me está doliendo. Me está repercutiendo con pensarlo. Estoy de pie y me está dando algo solo con pensarlo. Me está entrando una flojera que no os podéis imaginar. Claro que desde entonces no me puedo tocar las rodillas. Más bien, no me las pueden tocar las rodillas. Me da mucha impresión. Y creo que es normal, ¿no? Me levanté y fue como... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Esto resulta que es que me dolía mucho. A ver, normal. Me había metido una aguja hasta el fondo. Fui cojeando. Fui cojeando a la Japan. Y me dolía bastante. Pero a los tres días se me pasó por completo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. El número 9 de Vlogs de una Cosplayer. Y... Dadle a Me Gusta. Suscribíos al canal. Que es bastante importante para mí. Y lo agradezco, de veras. Compartid el vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!